Y el truco, sabor, sonidero, sonidero, ay, ay, ay Ya pasó el invierno y la primavera, y llegó el hastío con su fuerte sol Las hojas cayeron y también las flores, ya se han marchitado con su resplandor Las hojas cayeron y también las flores, ya se han marchitado con su resplandor Hoy por las vallas no lucen las flores, en la pradera se escucha un rumor Ya llegó el verano y ya nuestros amores, no se han marchitado con su resplandor Ya llegó el verano y ya nuestros amores, no se han marchitado con su resplandor Hoy por las vallas no lucen las flores, en la pradera se escucha un rumor Hoy por las vallas no lucen las flores, en la pradera se escucha un rumor Ya llegó el verano y ya nuestros amores, no se han marchitado con su resplandor Ya llegó el verano y ya nuestros amores, no se han marchitado con su resplandor ¡Gracias! 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 Con la indiferencia se mueren las flores Y quedan de ser y los campos floridos Con la indiferencia se los amores También se cultiva hasta el olvido Con la indiferencia se los amores También se cultiva hasta el olvido Con lo indiferente que te has portado Ya todas las flores se han amortecido Ya llegó el verano y las ha marchitado Y así los amores quedarán perdidos Ya llegó el verano y las ha marchitado Y así los amores quedarán perdidos Con la indiferencia se mueren las flores Y quedan de ser y los campos floridos Con la indiferencia se mueren las flores Y quedan de ser y los campos floridos Con la indiferencia se los amores También se cultiva hasta el olvido Con la indiferencia se los amores También se cultiva hasta el olvido ¡Gracias!